Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a este canal de Una Mexicana en Quebec. ¿Y cómo están ustedes en sus países? Cuéntenme amigos, espero que se encuentren muy bien. Son mis mejores deseos. Y bueno amigos, yo aquí todavía estoy en México ya los últimos días. Así que voy a aprovechar para pasar tiempo con mi familia y amigos y disfrutar de este hermoso clima. Y también quiero invitarte a que te inscribas a mi canal, es gratis. Si te gustan mis videos, regálame un like, un comentario y apóyame de esta manera. Gracias. Y aquí estamos viendo estas hermosas piñatas. Algo muy tradicional de México, las famosas piñatas. Y bueno, aquí nos encontramos disfrutando de una deliciosa comida. Aquí en Guanajuato acostumbramos comer mole con carnitas y arroz. Eso es lo tradicional. Se trata de arroz rojo, arroz mexicano con mole y carnitas. Es carne de puerco, pero muy jugosas, muy exquisitas, muy ricas. Si no hay carnitas, se puede acompañar con pollo. Y yo aquí con una tortilla que hice en el centro. Ahí la dejé para tomar la foto, bueno, el video. Y bueno, eso se usa para una fiesta, para una ocasión especial, boda, 15 años o una reunión familiar especial. Y las carnitas, como les mencionaba, se trata de carne de puerco, pero cocida en un proceso muy especial que los preparan y quedan bien jugosas, bien suavecitas, bien ricas. Y aquí estamos disfrutando de este hermoso clima, tomando el sol y vi nuestras hermosas flores. Y acá escuchando tocar el violín, que bien toca. Y vean aquí a mi sobrinita bailando, que le gusta mucho bailar. Muy bien. Y le echa ganas. No les puedo poner la música porque ya saben que no se ha permitido en algunas ocasiones. ¡Bien, bríncale eso! Pero baila lo mismo de la música. ¡Ay, qué curiosa! ¡Inteligentilla! Y no se cansa. Y él también, qué bonito toca. ¡Qué bien! Les gusta tocar y cantar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! También tuvimos nuestro mini concierto navideño. No puedo ponerle el sonido porque no sé si esté autorizado. Porque ya saben que luego no puede uno poner la música. Pero déjenme comentarles que estuvo muy bonito. Con sonidos como el perro y los pajaritos. Pero bueno, fue familiar. Muy bonito. No son profesionales, pero le echan muchas ganas. Y sí, estuvo muy bonito. Muy divertido, amigos. Nos pasamos un buen rato. ¡Bien! ¡Bien! ¡No se sini! y bueno amigos se me acabaron mis vacaciones pero bueno al menos me pasé unas semanitas aquí disfrutando de este hermoso clima de méxico y de mi familia y de mis amigos pero ya es hora de regresar así que preparé toda mi documentación llevo mis pasaportes llevo mi prueba pcr negativa que eso me fue un poco confuso porque yo no sabía si tenía que ser traducido en inglés o francés pero no resulta que no es necesario traducirla también tengo que llevar la aplicación en mi teléfono la yo la descargué en mi teléfono y también tengo que llevar los comprobantes del que tengo las dos dosis de vacunas el qr el formatito ese que te dan cuando ya tienes las dos vacunas creo que le llaman pasaporte vacinal no estoy segura y la forma migratoria de salida del país y bueno amigos aquí me encuentro en el mostrado de la aerolínea ya estoy entregando mi pasaporte mis boletos de avión también me pidieron los comprobantes de las vacunas mi qr la forma migratoria de salida del país el pcr negativo y comprobar que había descargado el arriva en este caso lo llevaba en mi teléfono afortunadamente todo estaba correcto así que ya me dejaron pasar a la sala de espera para esperar la salida del avión y bien allí hay información para los que se quieren hacer la prueba pcr allí en el aeropuerto de méxico yo me lo hice en un laboratorio que se llama salud digna no tuve que ir al aeropuerto se tardaron más de 24 horas en darme el resultado de mi test en pcr pero afortunadamente todo salió bien me lo entregaron salió negativo y bueno como llegué a muy buena hora entonces tenía tiempo para estar aquí viendo las tiendas y buscar algún regalito algún recuerdito un souvenir y si encontré varios estaban muy bonitos qué bonitas cosas qué bonitos recuerditos souvenirs muy bonita ropa y bueno ya después me dirigí a la puerta que me venía marcada en mi boleto de avión y estuve esperando un buen rato pero después me di cuenta después de un buen tiempo que no era la puerta que me correspondía que la habían cambiado como que escuché a una de las personas que están hablando ahí para las salidas de los vuelos que habían cambiado la sala la puerta que me tocaba para ir a montreal en este caso así que les aconsejo que también ustedes también chequen sus puertas y chequen ahí vayan con la persona del mostrador y le pregunten si va a salir ahí el vuelo porque muchas veces los cambian o hay que estar al pendiente de las personas que están hablando ahí por micrófono por autoparlantes y que están hablando de las salidas de los vuelos también ellos dan la información o en los monitores si los monitores cuando los tenemos cerca es la mejor ayuda que tenemos para chequear que nuestro vuelo esté en la puerta que nos corresponde pero bueno ya todo salió bien afortunadamente llegué con tiempo a la puerta y ya abordamos el avión aquí vamos estamos en la pista esperando para despegar este aeropuerto de la ciudad de méxico tiene muchos muchas salidas estábamos viendo muchos aviones que estaban saliendo terras como una fila que tenían antes de nosotros pero bueno ya después de que nos tocó nuestro turno ya despegamos y aquí vamos viendo estas hermosas imágenes de la ciudad de méxico qué triste tener que dejar méxico pero también contenta de ir a canadá sentimientos encontrados triste y alegre al mismo tiempo hasta la próxima mi querido méxico y después de varias horas de vuelo amigos veamos el paisaje ya está cambiando ya se ve blanco eso quiere decir que ya nos aproximamos a nuestro destino montreal ya estamos cerca miren ese río será el de san lorenzo no sé miren cuántas nubes y cuánto hielo se ve allá abajo vean amigos cuánta nieve o hielo miren ese río yo creo que ese río san lorenzo yo creo y esta vez se me seguía en la ciudad de montreal así es amigos por fin después de un largo viaje estamos llegando a montreal miren la ciudad de montreal miren la ciudad de montreal ese es el estadio olímpico de la ciudad de montreal la isla de montreal ya estamos llegando ahí veo sus carreteras se pueden apreciar sus calles muy derechitas bueno seguimos observando estas bellas imágenes y bueno yo estoy organizando todos mis papeles para cuando aterricemos esté todo listo vean qué bello qué bonito estuvo largo el viaje pero al fin estamos llegando qué emoción y enseguida amigos bajándonos del avión nos pidieron todos los documentos pasaporte la el test pcr si teníamos este bajado la aplicación la rica todo todo y más adelante otro agente nos volvió a pedir el rica si lo traíamos descargado que después pasamos a las computadoras a dar nuestros datos y ya después pasamos al con el agente de migración y ahí no había entregar documentación entregar el papel de las computadoras y ya me preguntaron el motivo de mi viaje les dije que era ver a la familia y no hubo ningún problema y así seguimos adelante fui a recoger mi maleta y ya después de recoger maleta seguí adelante y más adelante me encontró otra gente de migración que me volvió a pedir todos los documentos ya después de revisarlos me mandó por una un caminos que están separados como por líneas y vi que al lado de donde me mandó había más más gente formada en esa línea y vi que ellos están mandando hacer ese el examen el test ha de ser el pcr a mí no me tocó y lo están escogiendo como al azar todos tenemos que tener un lugar donde llegar y hacer cuarentena en caso de así requerirlo y a los que les hacen el examen pcr tienen que irse a su lugar de cuarentena y no pueden salir hasta que les llame un agente de migración y les diga si su test es negativo pueden salir y si es positivo pues me imagino que tienen que tenderse y no pueden salir y bueno amigos a mí no me tocó que me hicieran test PCR y pues hasta donde yo sé no tengo que hacer cuarentena pero por si las dudas me voy a esperar unos días a ver si me llaman de migración y a ver que me informan porque hasta donde yo sé no tengo la obligación de hacer cuarentena pero igual hay que cuidarse cabe mencionar que estoy regresando el 19 de diciembre porque cada día hay que chequear las reglas están cambiando como les conté son un montón de requisitos pero ni modo si queremos viajar hay que tenerlos así que si van a viajar a Canadá investiguen qué requisitos están pidiendo porque les digo esto cambia se está cambiando frecuentemente y bueno ya vamos a casita amigos aquí cruzando este hermoso puente me parece que es el nuevo puente Samuel de Champlain qué bonito vean parece un arpa muy hermoso y vean amigos qué hermoso panorama estamos viendo también aquí hermoso hermoso disculpen que diga tanto hermoso pero es que está bello si es que Montreux es muy hermoso muy bonito vean esos edificios ya se está oscureciendo ya se está oscureciendo ya se está haciendo de noche vean qué hermoso qué bonito todo bello en esa montaña van a esquiar no sé cómo se llama pero ahí es para ir a esquiar el esquí alpino o esquí de montaña así es amigos para todos aquellos que les gusta el esquí alpino o esquí de montaña no se puede apreciar muy bien porque mi teléfono como que no lo captó muy bien pero bueno ahí lo vemos como se puede apreciar un poquito ahí pueden ver las luces que iluminan el camino o el sendero para esquiar no sé cómo se le llame vean se ve bonito aunque les digo no se ve muy claro mi teléfono lo captó muy bien pero si se ve algo como pueden apreciar no es muy alta la montaña está pequeña algunas que están más elevadas para aquellos que les gustan las emociones fuertes esta se ve tranquila no se ve muy elevada vean qué bonita se ve la montaña y bueno nosotros vamos a buscar una gasolinera porque tenemos que ponerle gas al auto que se le va a terminar vean ahí está aquí la gasolinera con esos dinosaurios buenos días amigos ya estoy acá en Quebec yendo aquí haciendo un poco de ejercicio yendo aquí caminando y vean si hay nieve bastantita para mi gusto pero bueno es el invierno es normal déjenme decirles que siento frío está nevando un poquito pero bueno por ratitos para y por ratitos llega la nevada extraño México México calientito y si acabo de llegar siento el cambio espero adaptarme pronto y según viene el clima más frío para el fin de semana espero que no llegue tanto tan frío qué bonito paisaje muy blanco los pinos llenos de nieve un hermoso paisaje invernal pero para mi gusto está fresquecito ay señor está frío alguien acumulado en la nieve bueno amigos yo con estas imágenes me despido de ustedes espero que les haya gustado este video si les gustó regálenme un like un comentario para que así me apoyen y si no se han inscrito a mi canal suscríbanse es gratis activen la campanita para que reciban las notificaciones y nos vemos en el próximo video cuídense mucho les envío un abrazo chao